combat segunda edición en los cuartos de final en los cuartos de final clasificaron Nymour Meme 2.0 contra Pazook Meme y también Pistro Meme ganó Pistro Meme no obtiene rival así que va a clasificar a la semifinal o yo no sé si va a clasificar a la semifinal del torneo Nymour Meme 2.0 contra Storm Meme ya que no hubo ganador de este combate y también Nymour Meme 2.0 contra Pazook Meme también no hubo ganador así que empezamos con la primera batalla Nymour Meme 2.0 contra Pazook Meme este video va a durar por mínimo 20 minutos o 14 como hubo en el estreno último para un combat segunda edición del torneo empieza el round va a haber dos ah no solo va a haber un round y el ganador se lleva una corona de campeón el campeón quedo eliminado del torneo muchos le iban a Nymour Meme pero de su suerte se perdió se corta la mitad a la mitad se corta mientras que el trío cae una bomba y están a punto de ir a la semifinal del torneo así es el más feo del torneo el clasificó a los cuartos de final esto solo quedan dos finalistas en el otro equipo primero caer caer clasificar a los a la semifinal o no Pazook Meme creo que la va a tener arriba en todos los campeonatos aunque crean que es el más fuerte de todos no va a ganar ni un solo campeonato viene nos acordamos que Pazook Meme quedó en cuarto lugar de la otra edición no llega no llega absolutamente bueno si llega Tigara va a perder va a su fuerte y no va a tener se va a estar acá pelado en el torneo casi le da un ataque efectivo cae uno que de niñor el ataque efectivo tiene si quedan mínimo de tres quedan eliminados del torneo si es o tres si quedan tres eliminados estos blancos que vienen desde el piso quedan eliminados y ni un meme de quien se va a enfrentar y al último que clasifique de la última batalla se va a enfrentar a Pisto Meme porque no va a haber rival para Pisto Meme cual rival eligen ustedes se elijan amigos cual rival eligen de este torneo así que amigos el torneo mínimo no hubo ganado de esta batalla viene el titan de nuevo esta revetando a la finaleta del torneo casi quedan eliminados ellos si quedan eliminados no clasifica el torneo queda uno es si gana o queda el patán se van a la apostación que quedamos en la otra y que vamos a ver el mas grande de todo que se me hace que se van a ir a la apuesta se me hace ¿eh? no creen que que yo se los estoy entornando se me hace y así que amigos si ustedes quieren clasificar el torneo y empate 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 es empate empate así es amigos en el torneo en el torneo van a ser y hay un amigo mío que le va a gastar un meme y dice que va a ser campeón de este torneo si muere primero queda eliminado eliminado el torneo queda eliminado eliminado las batallas yo meme 2.0 contra bazook meme y pistol meme contra respetable meme eliminados y rip meme bueno solo hay 3 batallas solo hay 3 batallas bueno si los dos si estos dos quedan eliminados por otro pez bueno solo es un trigo que podría hacer solo rifle meme no se va a encontrar contingente si no se encuentra contingente se va a olvidar quien contra quien eso lo van a ver en el canal mas famoso del torneo el creador del torneo y amigos muchas gracias por los 10 suscriptores la verdad no creí que cuando lleguemos esta meta a los mejores amigos la verdad a los mejores son gritos a los mejores a los mejores a los mejores a los mejores los mejores son clandestinos que se allí me comentó un video y rip meme nosotras contigo El campeón fue subcampeón y solo le dimos una medalla y ya le robaron la corona al actual campeón, New Meme ya la van a robar y la tiene, solo tiene un campeonato actualmente, la ayudó. También en dos días voy a grabar un rap del campeonato de New Meme, así es. En el torneo, si quedan mínimos de tres, quedan eliminados. Los dos eliminados porque no hay opción, solo hay dos batallas del torneo. New Meme creamos que iba a ser campeón y la batalla ya la tenemos aquí. New Meme contra New Meme contra Azul Meme y Pistol Meme contra Riff Meme. Ellos cuatro clasificaron al torneo, así que adiós. Nos vemos en la semifinal del torneo. Adiós.